¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! Ahora vamos a seguirse algo con muchas preguntas que están para la gente que nos enseñará sucesión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos aquí en el estudio muchas niñas y muchos niños que están en el baño ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Para beneficiar a los niños cuando cumple el año! ¡Eso, popó! ¡Cantemos feliz, feliz en tu vida! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Feliz, feliz en tu vida! 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 Amiguito que Dios te bendiga, que bendiga el paz de un día. Amiguito que Dios te bendiga, que bendiga el paz de un día. Señoras y señores, con mucho gusto les presentamos una sorpresa muy especial. Por primera vez en un escenario extranjero, directamente en el programa Rojo Zama contra Fama de Chile, dejamos con ustedes a Paula Rivera y a Rodrigo Díaz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!